Concha de tu madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay, lo subí, weón! ¡Lo subí! Chicos, hoy nos vamos a Concepción. ¿Se acuerdan que habíamos planeado una gira maravillosa que incluía a Concepción, Yungay, Valdivia, Puerto Montemuco y una aflamante vuelta a Los Ángeles? ¡Se canceló! No solo se canceló, se fue a la concha de su madre. Se fue a la mierda y los aforos bajaron. Y con 34 entradas no... no alcanzamos a suplir lo que come el quesetín. Que se tiene igual un encoma de que él. Pero déjame contarte algo. Vamos a soltar esta moto. No sé si había, pero vamos a soltar esta moto. Igual cuando se suba el que se bloque, de acá que se suba... Sin ánimos de juzgar al editor, ¿ah? Cuando se suba, esta güa ya va a estar en Tanzania ya. Donde va a ganar la persona. Es una buena moto, si tiene poco uso. Tiene más uso que la concha de su madre. Me saqué la chucha cuatro veces. Es para matarse esa güa. No participen por esa moto. Sabes que el guán que se la gane yo... Aquí está mi señora. Hoy es el día del amor, entonces es un día especial para nosotros. Por eso vamos a ir a un show. Ah, hay que pagar esta casa, ¿ah? ¡Ay, ay! ¿Cierto que el Joona tiene esa polera o no? Efecto Mandela, mira. Sí, es real. ¿Y cuánto tenía esa polera, amigo? Igual la tengo. Me voy a dormir un día. Oye, no puede ser que el autoresteo todavía tenga tostitos, ¿me dejáis mostrar esto, amigo? Hola, ¿cómo están? Nunca nos hemos visto así tan de cerca, ¿no? La limpieza del auto... Amigos, estos tostitos culiados son del viaje a Coquimbo, weón. Esa weón fue hace como cuatro meses. Creo que no te escucháis bien, si... ¿Estoy acá? ¿Me escucho abajo? No, ahí te escucháis. Yoko, ¿cómo me escucho acá? Oye, ¿cómo me escucho acá? ¿Quieren ver el estreno de mi último reel, chicos? Sí. Espérate, pero hay cachao cuando en las películas dicen como... ¡Oh, no! ¡Él es Max Power! ¿Hagamos eso? Mira, mira. Pueden decir, él es Claudio Michaux. Y yo digo, ¿quieren ver el estreno de mi último reel? Ya, Maca, ¿está ahí lista? Ya, ¿qué te muestro? Van a tener que decir, ¡Ay, él es Claudio Michaux! Ja, me jodí. ¡Ah, es Claudio Michaux! Hola, chicos, chicos, ¿quieren ver el estreno exclusivo de mi último reel? No... Manche de tu madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ay, lo subí, weón! ¡Lo subí! Ja, 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 ja. ¡Qué hice! Ya, 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 ya. ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ok, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! Tu me avisa ahi Estamos grabando Ya cuando empece ahi sabe yo estoy bien No tengo algo brillante Grabando Ya Grabando Ah es que acción, como estoy acostumbrado a las películas Perdona, perdona Es que siempre escucho el sonido en cámara y con el acción yo parto Entiendo, entiendo Acción Hola El primer show que tenemos Era a las 7 de la tarde Pero gracias a las... Pero Claudio, tu no escuchaste lo que paso? No me interesa, sabes que? No me interesa Puros problemas, problemas tras problemas Huelga tras huelga Ahi despues en la huelga Con las yayas bailando Bueno el primer show a las 7 de la tarde Yo creo que lo alcanzamos a llegar Vean, nos faltan los toncitos que pasan por la verma No nos dejan entrar a la pista Uy que malo Esos son los ahueonados porque es el taco Que paso ahora? Y ver en la huelga hay gente que quiere trabajar El primer taco es porque chocó un camión El segundo no cacho Y cuando empiezan las joyitas ¿Sale tu nombre? Si tienes que llamar el nombre Te voy a poner un nombre Me voy a poner Mariana Yo me gusta reci muerto Porque es el nombre que tiene mi señora No, me tengo Martina Martina Yo también tengo otro personaje ¿Cómo se llama? Se llama Boris Que vive en el entretecho Pero es un niño, el no es malo Pero habla así Si habla Boris Un amigo que se llamaba Boris Al lado igual ¿El Boris? Sí, en el de la casa El de la moto El HB No se añadió el comentario Solo los Wazers registrados con nombre de usuario Ah, tengo que tener nombre de usuario Si, hay que registrarlo Pero si soy Martín Cárcamo El Yona Toma Coca-Cola No le gusta Que le peguen en la cola Vive en Santa... Dije su dirección En la canción En este momento En la improvisación Bueno, tenemos nuestra primera parada en el camino No le gusta Nadie El camarógrafo que cae Saca la chucha Sagrada familia de nuevo El show va a empezar a la hora del orto La primera función era a las 7 En algún momento fue a las 7 de la tarde No sé para entender gente de Concepción Transición de regalo Hoy sonamos 8 transiciones Hacemos una transición Estamos atrasados Vamos a empezar la final Ya, estamos atrasados Algo que nunca antes visto en el Team Queses Vamos atrasados a un showcito Igual la gente de Concepción se caracteriza por tener paciencia y saber esperar, ¿cierto? ¿Ah? No Bueno, hoy día abren los showsitos Don Caco, Caco Media, Caco Amedia, Caco Medina Muy concomendientes Y Diego Torres No hemos conocido a Diego Torres todavía, hoy día recién vamos a conocer a Diego Torres Una sola vez vi un video de Diego Torres Estaba sin polera en el ligüen Diciendo una weá como, ¡VIVA LA COMEDIA! Es un estúpido, vence yo Ahí están los que van, ¡corran! Chucha, vamos ¿Cómo estáis, Paco? ¿Qué pasó? Amigos Te ganamos caleta como si era hora y media, güey ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Concepción, el show de hoy día, buenísimo. Diego Torre, amigo, muy bueno. Caco, ya lo conocemos, sabemos que es muy bueno. Y así se cierra una fecha más en Concepción, chicos. Una ciudad maravillosa, con gente maravillosa. Y grandes comediantes. Caco a medias, nunca supe cómo se escribía. Y Diego Torre Show. Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos de nuevo en otra ocasión. Sigue. Sigue de nuevo. Sigue. No, 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 no. Sigue. ¡Muchas gracias a todos!